Estas frases coquetas demuestran que ella está esperando que hagas un movimiento. 1. Apuesto a que no te atreverías. Esta frase divertida es una forma clásica de poner a prueba tu valentía. Ya sea que te esté desafiando a que la lleves a un lugar divertido, a que pruebes una nueva actividad o simplemente a que hagas un movimiento, te está lanzando un desafío divertido. Al usar una frase como esta, está creando una sensación de anticipación y emoción y te está animando a que le demuestres de que estás hecho. Es su manera de decir que quiere que des un paso adelante y tomes la iniciativa. Si respondes con confianza y refleja su energía juguetona, le estarás demostrando que no solo estás interesado, sino que no tienes miedo de dar el primer paso. Ella te está desafiando a acercarte y, si lo captas, vas por buen camino. 2. Entonces, ¿me vas a hacer esperar? Esta es una frase directa pero coqueta que demuestra que espera más de ti, ya sea que la invites a salir, que hagas avanzar la conversación o que simplemente seas más proactivo a la hora de pasar tiempo juntos. Está insinuando que ya está comprometida y que está esperando que tú estés a su altura. Esta frase es como un suave empujón que te recuerda que la pelota está en tu cancha. Si has dudado o has tardado en dar un paso, tómatelo como una señal. Ella te está haciendo saber que está lista y ahora depende de ti cerrar la brecha y hacer que suceda. 3. Seríamos un gran equipo. Esto no es solo un cumplido, es una invitación. Cuando una mujer dice algo así, no solo está hablando de trabajo en equipo en el sentido habitual, sino que está insinuando que hay química entre ustedes dos. Esta frase es su manera de sugerir sutilmente que existe potencial para algo más y que quiere que tú también lo veas. 3. Ya sea que se trate de lo bien que trabajan juntos en un proyecto, de compartir un chiste o de manejar una situación divertida, ella está abriendo la puerta a explorar una conexión más profunda. Responde de manera positiva y le estarás haciendo saber que te interesa lo que ella ve entre ustedes dos. 4. Eres una mala influencia para mí. Esta frase es una forma desenfadada de decir que se siente cómoda rompiendo algunas reglas, si eso significa pasar tiempo contigo. Cuando una mujer dice algo así, es su forma de coquetear y demostrarte que está dispuesta a salir de su zona de confort por ti. También es su forma de probar si estás listo para seguirle el juego y llevar las cosas en una dirección divertida y ligeramente atrevida. Si respondes con humor y te muestras juguetona, verá que estás en la misma sintonía. Esta frase es su invitación para que te unas a ella en la diversión y, si la captas, le estarás demostrando que estás listo para dar el paso que ella espera. 5. Si tienes suerte, puede que te deje. Cuando usa una frase como esta, se coloca sutilmente en una posición de poder lúdico, desafiándote a ver si eres lo suficientemente valiente como para aceptar su oferta. Es su manera de poner a prueba tu interés, de ver si estás listo para traspasar los límites y hacer que las cosas sean más emocionantes. Este lenguaje provocativo es una invitación para que la persigas, haciéndote saber que está abierta a más si estás dispuesto a hacerlo. Cuando respondas con el mismo tono juguetón, ella sentirá que estás captando sus señales y mostrando el tipo de confianza que está buscando. 6. Me pregunto cómo eres cuando. Esta frase demuestra que tiene curiosidad por descubrir más sobre ti, especialmente en situaciones que van más allá de las que ya conoce. Ya sea que se pregunte cómo eres en una cita, en cierto tipo de evento o en una situación particular, esta es su forma de decir que quiere conocerte a un nivel más profundo y personal. Es una invitación para que te abras y, tal vez, la invites a vivir la experiencia. Si responde sugiriendo que lo averigüen juntos, ella sabrá que no sólo estás interesado en pasar más tiempo con ella, sino que estás listo para dar ese paso que ella ha estado esperando. ¡Suscríbete al canal!